En los cárceles secretas de la inyección no pueden hablar ni uno con el otro. Avísame del recado que tiene y de lo que hicieron contigo esos señores. Ni con nadie fuera del cárcel. Era frecuente el empleo de métodos de ocultamiento de los mensajes. Qué malo luego. Querido mío de mi corazón. Eran clandestinas las relaciones que tenía la regente con su segundo marido, Fernando Muñoz. No es frecuente encontrar cartas tan profundas, tan privadas y tan personales como la que estamos viendo de María Cristina. Adiós, consuelo mío, adiós. Espana, la segunda mitad del siglo XVI. Era un momento de un cierto malestar. Quizás los buenos años de crecimiento estaban al punto de calmarse un poco, de tranquilizarse. Hubo un cierto mal sentido de malestar económico. La campana que Felipe II lanzó contra Portugal en 1580, 1582, costó mucho. Un esfuerzo militar tremendo. La monarquía pidió más dinero en forma de impuestos. Y hubo una cierta reacción, pushback en inglés, como se dice, contra esta política agresiva de Felipe II. Lucrecia de León fue una joven que vivió en el tiempo de Felipe II. Parece ser que esta muchacha tenía unos sueños muy vívidos. Bueno, pues esto no nos llama la atención. Pero eventualmente empezó a contarle a su madre que tenía sueños en que soñaba que iban a suceder cosas. Y lo que era una cosa de su casa empezó a ser como sonar por el barrio. Y cogió una cierta fama. Pero hubo unos clérigos aquí en Madrid y en Toledo que han oído noticias, rumores de esta jovencita. que tiene sueños interesantes. Iba a la casa de Lucrecia y dice, dime, joven, ¿qué tipos de sueños ha tenido anoche? Podemos copiarles. Había por entonces cantidad de otros soñadores que se llaman oniromantes. Entonces lo que ella y otros oniromantes como ella soñaban normalmente era el final de la casa de Austria, la muerte de Felipe II, grandes catástrofes. Entonces este tipo de sueños era la manera de que el pueblo manifestaba lo que estaban sintiendo todos ellos. Es lo que todos ellos les gustaría decir, pero no se atrevían o no sabían cómo. En España de finales del siglo XVI fue relativamente frecuente este tipo de sueños. Este tipo de procesos como el que se le abre a Lucrecia de León y a Diego de Vítores por visionarios. Entre ellos existía una relación sentimental fuerte que había incluso dado lugar a una hija que Lucrecia tuvo precisamente en la propia cárcel. Debemos tener en cuenta que los presos no podían comunicarse libremente. Toda la comunicación es siempre clandestina. Mi Lucrecia, mi esposa y mi bien. Ha sido tanto el contentamiento que me ha dado saber de la margarita de mi alma que ninguno me pudo llegar mayor en la tierra después de verte libre. Y así te vea yo como deseo. Que se llamó siempre en mi pensamiento tu hija, el mismo nombre que le pusiste. Dios te la deje gozar y a mí de ella y de ti, que después de este trabajo no me quedará más que desear en la tierra. Este billete es uno de los varios que Diego de Vítores le escribe a Lucrecia de León desde la cárcel. Diego de Vítores tenía estudios de latinidad, entre otros, por lo tanto tenía una formación letrada, desempeñó funciones de secretario. En definitiva es una persona que conoce bien la escritura y eso se refleja perfectamente en la manera en la que escribe su billete. El billete es uno de los formatos epistolares característicos del siglo de oro. Se diferencia de la carta porque se trata normalmente de un mensaje más breve que se suele escribir en un fragmento de papel. La provincia escribió notas y pasaban notas, pequeñas cartitas a Vítores y también a los otros copistas. Entonces hubo una pequeña red de contactos entre ellos. Avísame del recado que tiene y de lo que hicieron contigo esos señores y de cuanto pudieres y supieres, pues las más menudas cosas sabes el gozo que me darán. Y para que no te falte aderezo, ahí van unos algodones y polvos para hacer tinta, que se hace con mezclar los polvos y algodones con un poco de vino o vinagre. Y si se espesare, añadirle más vino o vinagre. También va pluma y papel, aunque poco, porque hay mucha mengua y es menester gastarle muy a migajas. Y en cualquiera que sea, como tenga margen blanca, puedes escribirme. En tanta necesidad la industria y buen ingenio es menester que venza a todo cuanto fuere y viniere. En este billete donde dice que le envía algodones, pluma, papel, es decir, distintos instrumentos de escritura, nos hace pensar en las dificultades de comunicación que había en las cárceles y en particular en las cárceles de la Inquisición. Es decir, la Inquisición solamente les asignaba cuatro pliegos de papel para que argumentaran su defensa. El uso de los sueños o las visiones es una manera de protegerse. Alguien apareció, un voz, un ángel, en mis sueños o mis visiones. Y este señor me ha dicho que las cosas van mal, pero yo no soy responsable. La Inquisición está convencida de su culpabilidad. Ellos están ciertos que tú, el reo, la rea, ha cometido un tipo de herejía. Y todo el proceso es para forzar una confesión, para sacar del reo una confesión de su culpabilidad. Cuando empezaron los interrogatorios con los inquisidores, la precia, ella, su defensa era sencilla. Yo soy una mujer sencilla, una doncella, no sé nada, no soy letrada, no entiendo nada. Era la defensa de la ignorancia. Era una mujer inteligente, no sabía en teoría leer y escribir, pero más tarde es evidente que ella estuvo al punto de admitir. Era una mujer muy, o una joven, una doncella muy astuta, lista. Que para que nuestro trato vaya, cada ración señalaremos un lugar en la necesaria donde pondré yo mis recados y tú pongas los tuyos cuando fueran a vaciar. Y advierte que todos mis papeles llevarán esta cifra, D, S. Y los tuyos traigan la misma porque sean conocidos, no usando de nombres de personas conocidas porque no se entiendan cuyos son, si fuese caso que alguno se perdiere. Que habiendo buena diligencia no se perderá. Era frecuente el empleo de métodos de ocultamiento de los mensajes. Diego de Vítores menciona en sus billetes el empleo de las iniciales D y S para identificarle como destinatario ante Lucrecia. A la señora compañera, su primo y yo besamos las manos mil veces y que a mí me ha obligado, de manera que por lo que deseo la libertad es por servirle la merced que me ha hecho. Dios nos la dé, alma mía, como puede y te guarde como yo deseo. A mi Margarita le da mil abrazos y mil besos por mí, que este número bien le sabes contar. D, S. Y para que yo sepa que recibiste este papel, a las seis en punto de la tarde, toca en la pared de tu aposento que cayere hacia este cuatro golpes recios, como quien hinca un clavo. Y por la cárcel del pozo, que está junto a la escalera del torno, me dirán todo lo que les dijeres, porque están con ese cuidado. Y yo con el de verte libre, como lo suplico a Dios que te guarde, como yo deseo. D, S. Quémalo luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en ese momento desapareció del registro de los archivos de la historia. ¡Gracias! 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 Querido mío de mi corazón, al despertar me he encontrado las dos cartas tuyas que me faltaban del 31 y 2. Amor mío, yo no las leo, las devoro con la vista para ver qué noticias me das. Desgraciadamente estas no eran tan buenas, habías estado malo de la garganta. Esto podía ser si habías corrido demasiado en el jardín con los niños. Lo que sí me hace cavilar es el bulto de la miniatura en la garganta. Los dientes no tanto, porque a mí me se caían a pedazos y padecía horriblemente. También lo negro de estos puede ser efecto de algunas de las medicinas que le han dado. ¿Qué cosa es el médico que tienen? Las cartas que María Cristina escribe a su segundo esposo durante la regencia, los siete años que van desde 1833 a 1840, en principio son cartas que se transmiten de forma secreta, de forma clandestina. Son cartas de amor, fundamentalmente, que la reina escribe a su esposo. No es por tanto una correspondencia oficial y no puede ir por el conducto oficial. Desde tiempo inmemorial, la mujer de un rey, en este caso ya era regente en todo lo que son los temas sexuales, está terminantemente prohibido. Esto es una tradición que viene de Francia. Por poner un ejemplo, una reina viuda en España jamás se volvía a casar. Cualquier debilidad en su vida privada se va a utilizar contra ellos. Para un rey o una regente, en este caso, serlo no es una opción, es algo que te viene predestinado en la vida. De acuerdo con el testamento de Fernando VII, en caso de haber contraído un segundo matrimonio, hubiera perdido el derecho a ser la regente del reino. Fernando Agustín Muñoz fue el segundo marido de María Cristina. Se conocieron en torno a diciembre de 1833 e iniciaron una relación de pareja a partir de ese momento. Durante su regencia, tuvieron cuatro hijos en común, y, por último, se convirtieron en la vida. Y, por último, se convirtieron en la vida. Durante su regencia, tuvieron cuatro hijos en común y otros cuatro en fechas posteriores. Oficialmente se casaron en marzo de 1844, que es el momento en que él recibe el título de duque de Riansares. También se lo conoce así, como Riansares. Desde que empieza esta relación, apenas se acababa de quedar viuda, es un secreto a voces en todos los mentideros de la corte. Todo el mundo lo sabía. Ya sabemos los chascarrillos que existían y las canciones que existían. María Cristina me quiere gobernar. Y no sigo, ¿no? Ella tenía que esconderlo. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar. Los zapatos y medias, cuando pasean por piso algo húmedo, deben mudárselos al instante en el mismo coche. Y que sean de pie los zapatos es solo para el momento del paseo. Los de tela para invierno han de ser de merino u otras cosas así, forrados de franela. Para medio tiempo, sin este forro. Y para verano, de piquita vinele. Para andar las alfombras dejando ir a gatas. Efe empezar a andar. Y que no le fuercen. ¿Habla algo? Me dices que no. Pero ni siquiera dice medias palabras. Los vasos y cubiertos de cada uno no se mezclen. Particularmente teniendo en la miniatura los dientes así. La reina, cuando habla de los hijos que ha tenido con su segundo esposo, nunca los menciona por el nombre. Nunca. Siempre hace referencia a ellos de una forma genérica. Habla de los pichones, de las prendas, de las alhajas. Ella estaba más interesada en la crianza, educación, salud de sus hijos, que en sus obligaciones políticas, ¿no? Las obligaciones derivadas de su posición como reina regente. Gracias que me escribes todo y siempre. Cuando viajes hazlo cuando puedas. No te incomodes por esto. Aunque para mí, ya sabes que es el único consuelo que tengo ahora. Y la lajita mucho la cuido, sí. No tengas cuidado. Esta carta está fechada a finales de 1839 y ella tiene a su quinta hija, María Cristina, en abril de 1840, con lo cual está más o menos en la mitad del embarazo. Y hay una expresión en la que ella le cuenta a su marido y le dice algo así como, no te preocupes por la lajita, la estoy cuidando bien. Esa mención de alhaja sí que puede parecer que se está refiriendo al niño que ella lleva en ese momento en su embarazo. María Cristina se movió en un contexto convulso y de mucho cambio. Cambios que le afectarán a ella de forma personal. Pero, en el momento en que se inicia la guerra civil, se encuentra con que los liberales son los únicos que defienden los derechos sucesorios de su hija. De tal forma que tiene que apoyarse en aquellos a los que políticamente debería combatir. Por dos razones. Primero, por su irregular situación personal. Y, en segundo lugar, una persona bastante atemorizada. Esta es una época convulsa de muchos movimientos, de muchas revoluciones, una de las cuales le afecta ya personalmente la revolución de la granja, en la cual una serie de militares irrumpen el palacio y entran en su propia habitación. De tal forma que prefiere estar refugiada en cualquiera de sus palacios, más segura en apariencia que salir a la calle. Me ha incomodado y me hace cavilar una cartita de Palemona Manuel, que dice que estás delicado. ¿Qué notará? Lo de las ojeras de la miniatura no me da tanto cuidado como el bulto, pues las ojeras las tiene la preguntona. Ponme en tu carta con la pluma el grandor del bulto. Quisiera que te mirases todos los días al espejo y me dijeses cómo estás. Si el color es mejor, si estás pálido, los ojos como... Con estas cosas calmas mi agitación y mis cavilaciones. Sí, es mucho, mucho lo que te quiero. Me desvivo por ti y por las alhajas. ¿De veras me quieren? Benditas. Dales besos, cositas de mi parte. En la carta se ve perfectamente la preocupación que tiene por cada enfermedad, por cada diente, por cada calentura de cada uno de sus hijos y el sufrimiento que ella padece por no poder estar cerca de ellos. Y a consecuencia de ello, María Cristina tenía más gastos que ingresos. Razón última por la cual se involucró en una serie de negocios turbios, oscuros, entre ellos la trata de esclavos, la connivencia entre los negocios públicos y los privados y recibo de sobornos por parte de algunos capitalistas para obtener favores. La relación con Fernando Muñoz deslegitimó su persona, deslegitimó su regencia, porque ella no se ajustaba a la moral burguesa de la época. La relación con Fernando Muñoz deslegitimó su persona, deslegitimó su persona, deslegitimó su persona. La letra de la regente María Cristina es muy complicada de leer. Es una letra muy pequeñita, muy muy pequeña, y además tiene alzados y caídos muy marcados. La reina utiliza papeles muy diversos a la hora de escribir las cartas. Hay cosas muy muy curiosas, por ejemplo, cartas que tienen orlas en la primera hoja, orlas de flores. Aparecen también animales, monos, por ejemplo, que es un animal realmente curioso como para que aparezca en una carta. De aquí no puedo decirte más que estoy buena, y que no sé más de política que los partidos se agitan mucho. Que la reina no quiere poner a Narváez en propiedad, parece que a Espartero no le gusta. Pero hace bien en no comprometerse en decirlo, ni en aconsejar a ninguno. Mañana habrá consejo para la disolución, y la reina oirá sus razones. Aunque a ella le guste más la prórroga y después la disolución, para tener preparado el terreno. Creo propondrán para Gobernación a Huet, y para Marina a Montes de Ocas, si no mudan. Aquí la reina ya no escribe en primera persona, sino que habla y cuenta esas cosas en tercera persona. Es decir, habla de que la reina ha hecho, la reina se va a reunir, o la reina piensa sobre las cosas que están pasando, pero nunca como si fuera ella, la propia reina. La reina ha dicho a los ministros que el día del consejo han de presentarle cada uno en su ramo las listas de los funcionarios que han de mudarse y cuáles son sus reemplazos. No tengas cuidado por aquí. La reina tendrá firmeza y todo irá bien. En el momento de la carta, octubre de 1839, hay una crisis de gobierno. Tres de los seis ministros han dimitido y se barajan una serie de nombres para sustituirlos. Son los nombres que se citan en la carta. Además, es un momento en el que se plantea la disolución de las cortes. Y está pensando si efectivamente disolverlas, suspenderlas o seguir con la legislatura. Ese momento de duda. Estas no son cartas oficiales, son cartas personales, privadas y muy íntimas. Con lo cual, ella no las firma con su nombre ni tampoco con reina gobernadora, sino que las firma como Baltasara. Baltasara era uno de los nombres que tradicionalmente tenían todas las mujeres que formaban parte de la casa de Borbón. Y probablemente utiliza este nombre dentro de ese secretismo que tienen estas cartas. Cuídame los pichones mucho, dales muchos besos y toma tú tantos millones de ellos cuantas letras hay en esta carta. Adiós, consuelo mío, adiós. Toma otro beso de tu Baltasara. Adiós, consuelo mío.